Bueno mi gente, bienvenidos a todos mis videos tours Por aquí por mi hermosa y bella isla de Puerto Rico Hoy los quiero llevar a nada más y nada menos que al río abajo en Utuado Un lugar bien bonito, donde se utiliza para acampar, entre otras cosas Y a la cueva ubicada en este bosque, llamada la Cueva de las Aguas Esto es un lugar, para mi, espectacular Con ustedes les dejo el video tour para que vean lo hermoso y bello que es Mira, me siento bien, bien diferente, porque no lo uso La tengo en automático yo creo Mira que brutal se ve en la foto Tengo que verlo Mira que brutal se ve en la foto ¡Gracias! 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 Y si te fijas son... como cucarachas como así tienen esta forma se ve por la sombra Y ya está. Y ya está. Y ya está.